Ahora sí, vamos a hacer contacto nosotros, como te contábamos, con el móvil en vivo desde la ciudad de Roldán para conocer más precisamente cómo se va a estar llevando adelante esta nueva etapa, principalmente ahora en la ciudad de Roldán. Paula, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos. Bien, Cari, muy bien. Bueno, bien como decías, ayer hubo anuncios importantes por parte del gobernador Omar Perotti y posteriormente por el presidente Alberto Fernández. Y bueno, de a poco se van acomodando las cosas en cada una de las localidades que recorremos habitualmente. Y bueno, por supuesto, a la espera también de los decretos, que son los que finalmente van a terminar de anunciar y de aclararnos a toda la población cómo se van a implementar cada una de estas medidas. Pero bueno, aquí en la ciudad de Roldán estamos con José María Pedretti, que va a sacarnos algunas dudas y bueno, va a poder aclararnos algunas cosas más. José, buen mediodía. Buen mediodía, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tenemos ya en decisiones tomadas, por decirlo de alguna forma, y cuáles son las cosas que hay que aguardar a los decretos para poder seguir adelante? Así es, en la reunión con los intendentes del área metropolitana, con el gobernador, se tocaron tres temas. El tema de grupos familiares y afectivos, el tema de gimnasia y, mejor dicho, entrenamiento y gimnasio, por decirlo de alguna manera, para englobar todas las actividades. Y la otra fueron bares y restaurantes. Vamos por la primera. Todo esto, es decir, todo esto se pasó limpio en la charla del intercambio de opiniones, de la opinión del gobernador, y falta que se haya redactado el decreto. O sea, cuando se haga el decreto debemos ver la letra chica de todo lo que por ahí nosotros estamos anunciando. O bien anunció el gobernador a ser en la conferencia de prensa, pero por ahí puede cambiar algo por una cuestión legal que se oponga a una ley superior o al decreto del presidente. Pero bueno, el tema de las visitas familiares, ya sea dentro de la ciudad, de esta ciudad para otra ciudad, eso está diagramado para que se arranque mañana, sábado y domingo, de 8 a 19, en el cual la distancia que uno puede recorrer es dentro de lo que es el área metropolitana, el gran Rosario, el aglomerado del gran Rosario. Desde Puerto San Martín, Arroyo Seco, desde San Jerónimo hasta Rosario. En esa distancia vos podés moverte con un permiso que hay que sacar de la provincia, que es la página COVID-19, donde hay que llenar un formulario, por ejemplo, vos vas a Carcadania, perdón, a Funes. Entonces ponés tu auto vos y las personas que te acompañan. Y de ahí, bueno, nosotros vamos a hacer controles de todo eso. Nosotros apelamos, y de esto se habló mucho, a la responsabilidad. No terminó la pandemia, estamos en cuarentena con un distanciamiento social. Anoche lo dejó claro al presidente, la zona nuestra no tiene aislamiento social, sino distanciamiento social. Respetando eso y no teniendo circulación de virus, no tendríamos que tener problemas. Si bien esto de la visita familiar y afecto es una reunión de instancia de evaluación, la semana que viene nos vamos a estar juntando otra vez para ver cómo se produjo, es decir, no podés alquilar salón de fiesta, no podés alquilar casa, no podés poner la música, porque más de 10 personas no pueden juntarse. Si esto está ordenado, se seguirá ahí, si no, se reverá. El tema que mencionabas de gimnasios y actividades físicas. Bueno, ahí hay un protocolo de la provincia que ya está bien elaborado, falta que lo suban, donde ahí se van a exprender dos protocolos, lo que sea entrenamiento al aire libre o gimnasio al aire, y ese rasgo. Hay algunas disciplinas que son como 20, creo que tienen que ver, pero con todo lo que es deporte personal. Tenis simple, no me acuerdo bien, pero había notado alguna, bueno, tiro, arquería, BMX, que son las bicicletas chiquititas, bici, salir a caminar, rotar, pero siempre solo. Que no tiene que ver con el espacio recreativo que teníamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estaba dividido por edades. Esto es cuando ya hablamos de la persona que sale en bicicleta a hacer tanto 2, 5, 7, 8, 10 kilómetros, el que se pone a hacer flexiones, gimnasia, abdominales, lagartija, solo porque entrena, porque quiere. Y después, los gimnasios están sometidos a una inspección, el 30% de su equipo, su aparato, van a poder solamente utilizar, pero además, bueno, con la bandeja de la entrada para sumergir los pies, con barbijo, bueno, no pueden usar los baños, ni ducharse, ni cambiarse, como entran, practican y como terminan, se van. Y alguna otra cosita que no recuerdo bien, pero bueno, hay que ver qué se hace con los equipos que no se usan, que a lo mejor no se pueden entrar a otro lugar, porque ocupan todo el espacio. Van a tener que presentar un protocolo en el Ministerio de Salud, y después le van a dar el ok para exhibirlo y poder mostrarlo en la municipalidad. La incorporación de estos permisos, ¿va a modificar lo que era la vida habitual en cuanto a horarios de lo que es, por ejemplo, bancos, comercio? ¿Hay algún tipo de impacto en eso? Sí, se adelanta, en vez de las 18, todos los cierres, o los que quieran, van a ser hasta las 19, de 8 a 19. De esto que venimos hablando hasta ahora, ¿se genera alguna modificación luego de lo que anunció Alberto Fernández, que dejamos de estar en este aislamiento social preventivo y obligatorio, y pasamos a solo un distanciamiento social, o eso se va a esperar a ver qué pasa con los decretos provinciales para ver las modificaciones? Porque se generó una duda luego. Porque cuando uno lo escuchó al gobernador, y a los 10 minutos lo escuchó al presidente, se produjeron unas contradicciones. Yo, apelando al buen sentido, o al sentido común de lo que participé, y de que sé cómo se elaboraron estas cosas, tenemos que entender que el presidente lo va con la cabeza más pensando, en capital y provincia, por todos los casos que tiene, y no tanto por los que estamos en el distanciamiento social. Entonces, creo que por ahí se producen algunas contradicciones, que allá no permiten varios restaurantes, y acá se está permitiendo hasta un 30%. Entonces, me parece que las contradicciones pasaron por ese punto, y que nosotros tuvimos que pensarla. Nosotros esta mañana, a 7 y media, reunión de gabinete, para ver cómo poníamos esto en orden, porque era mucha la información. Es decir, ¿y en esto qué nos pasa? Cada uno entiende la necesidad, cada uno entiende la norma, de acuerdo a la necesidad que tenga. Yo que no hago tiro, no me interesa lo que digan de tiro, pero yo que salgo a trotar, o que voy al gimnasio, pongo todas las antenas y trato de entenderlo, para poder aprovecharlo lo más posible. Y muchas veces nos frustramos en eso, ¿no? Entonces, ahí vienen las contradicciones. Bien. ¿Ves posible esto de la implementación, de que pasemos a un aislamiento social, y que se abandone lo que es la cuarentena? ¿Cómo está la situación en general en la localidad? Claro, que pasemos solo de distanciamiento, a dejar lo que es la cuarentena en sí. Sí, no sé. Ayer con nosotros estaba Sonia Martorano, que es la Secretaría de Salud, y bueno, nos tocan los meses más difíciles, que son los que uno vive más encerrado. Claro, junio, julio, agosto, que son los meses que uno vive más adentro, lógicamente por el frío, ¿no? Donde las ventanas siempre están cerradas, donde el aire no corre porque está toda la casa cerrada, y ahí es cuando más cuidado hay que tener. No me animo a darte en pronóstico, yo, si van a preguntar a mí, yo creo que no vamos a tener grandes sobresaltos, pero es una opinión mía muy subjetiva, y tal vez de deseo, ¿no? O de fe, de que no vamos a tener en la ciudad grandes casos. Pero bueno, hay que esperar que se desarrollen. Fíjate vos, en Israel ya estaban dando clases. En Israel habían salido, tuvieron que volver a la fase 1 por todos los contagios que, digamos, porque los chicos fueron, un nexo de contagio entre los adultos. ¿Van a guardar entonces que se dictamine a nivel provincial y ver cómo repercute aquí en la ciudad? Porque puede cambiar del decreto del presidente algunas cosas que tenga que modificar el decreto del gobernador. Y después el nuestro. Si el nuestro ya está redactado, falta simplemente firmarlo, pero no lo hacemos porque podamos tener que cambiar algo, ¿no? Así que bueno, el otro tema que también van a poder presentar el protocolo en el Ministerio de Trabajo son los bares y los restaurantes. Que pueden tener una capacidad de hasta un 30, perdón, de un 30 hasta un 50% van a ser sometidos a inspección de las instalaciones. Se va a trabajar con turno y con registro de las personas que asistan para poder seguir cualquier cuestión epidemiológica si pasase algo, si yo, por sospecha, ¿no? O sea, además de todas las normas de precaución. José María, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En él escuchábamos a José María Pedretti, intendente de aquí de la ciudad de Roldán. Bueno, llevándonos un panorama un poco más claro de lo que sí está y lo que no está. Por el momento, a la ciudadanía en general a guardar a que se emitan los decretos provinciales, luego los decretos comunales y municipales y a partir del lunes estaremos con todo bien claro para poder ver qué se puede hacer y qué no. Lo que sí, este fin de semana, reuniones familiares de 9 a 19 horas en lo que es cercanía a Rosarios y Gran Rosario. Muy bien, Paula, muchísimas gracias. Muy completo, como siempre, allí desde la ciudad de Roldán llevando algo de tranquilidad de cómo va a pasar esta nueva etapa.